Y le vamos a dar un pase directamente allá, desde el centro comercial que hemos nosotros inspeccionado hoy, para que ustedes vean cómo se están vendiendo los electrodomésticos masivamente a precios justos para el pueblo. Para que lo vean ustedes. Adelante Aristóbulo. No, fíjense presidente, ya nosotros estamos trabajando aquí, los barrios tricolor que han sido asignados. Aquí tenemos el barrio tricolor, ¿verdad? La Gloria. Eso es en Puerto La Cruz. Ahora nos toca asumir, convertirlo en un corredor, ampliarlo. Aquí tenemos el barrio tricolor Guamachito, en municipio de Bolívar. Nos corresponde ampliarlo ahora hacia Portugal. Y tenemos acá también, ¿verdad? Barrio tricolor Simón Bolívar. Que estamos ampliándolo hacia Mesones y hacia Cruz Verde. Y estamos aquí, en el corredor, este corredor es donde estamos acá hoy. El corredor, aquí tenemos nueve consejos comunales. De manera que tenemos ahora cuatro corredores. Vamos a convertir los tres barrios tricolor que tenemos en tres corredores, que junto con este serían cuatro. Y el día de hoy, el día de hoy, vamos a incorporar el del Tigre, que es el del barrio San Miguel, allá en el Tigre. Y tendríamos nosotros entonces cinco grandes corredores, presidente. Cinco grandes corredores. Gracias, Aristóbulo. Bueno, muchas gracias, camarada Aristóbulo. Son las ocho y media de la noche, tenemos veinte minutos ya en esta asamblea. Hay que tratar de... Están desesperados, ¿no? Países para donde, Silvestre. ¿No? ¿Prefieren a Silvestre que a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Muchacha! Mira. Vamos a... Exactamente, voy a dar un pase. Como ahorita está el juego de béisbol, vamos a respetar la transmisión, porque hay mucha gente en la casa disfrutándolo, ¿verdad? Yo le pido a la ministra del Cieloína Gómez, muy pendiente, porque esto es muy importante. Para que se lo dimos a conocer a Venezuela, o más tardecita, o mañana en Notipatria al mediodía, porque Venezuela tiene que estar bien informado. Ustedes tienen que estar bien informados. Nosotros vamos a hacer un pase a Caracas. Allá, el vicepresidente del área territorial y ministro del Poder Popular para Espacios Aéreos y Acuáticos, que yo lo nombré jefe del órgano superior, para la defensa popular de la economía, está en un local comercial de una red que distribuye y vende electrodomésticos dentro del país. Yo ya dije, mil por ciento el promedio que fue informado, y además vi las imágenes, vi las imágenes. Un aire acondicionado, modesto, pequeño, treinta y seis mil bolívares. Por favor, así es la burguesía cuando se siente poderosa, abusa de los pobres y del pueblo. Agayúo, mezquino, egoísta, ladrones, anticristianos son, le quitan al pobre para enriquecerse ellos. Ahora, yo le voy a dar el pase, yo sé que me están escuchando por teléfono, porque bueno, tuvimos problemas, vamos a ver imágenes, me están escuchando, allá en Bellomonte, nuestro mayor general, García Plaza, está acompañada con la presidente de la superintendencia de Precios y Costos, Zundecop, Carlin Granadiña, está acompañada por Dulce Medina, viceministra del Ministerio para la Mujer, y allá están juntos, Unión Cívico-Militar, dando el ejemplo para proteger al pueblo en su economía. Adelante, mayor general García Plaza. Chávez vive, la patria sigue, mi comandante jefe, buenas noches. Aquí nos encontramos en Bellomonte, en DACA, nosotros nos encontramos aquí, haciendo un proceso de supervisión, que comenzó esta tarde, con resultados, al igual que en el DACA de Boleita, precios que subieron inexplicablemente, en porcentajes, del 50 al 100%, sin ningún tipo de explicación. Nosotros hemos tomado medidas acá, para que los productos sean vendidos al pueblo venezolano, al precio justo. Ya aquí se están haciendo un ajuste de cada uno de los precios, me acompaña Carlin, presidenta del Zundecop, y Dulce, viceministra de la Mujer, porque aquí está la trilogía perfecta, aquí está el gobierno nacional, está nuestra fuerza armada, y está el poder popular. ¿Por qué llegamos nosotros acá? Por una denuncia del pueblo, a través de las redes sociales, Twitter. Nos dijeron, así como usted está inspeccionando Boleita, vénganse para acá, para Bellomonte. Y llegamos acá, y nos conseguimos la misma situación, de todos los DACA. Yo quiero informarle, presidente, y a todo el pueblo venezolano, que nosotros hemos denunciado, ante el Ministerio Público, la presunta comisión de un delito de usura, a los dueños de DACA, tanto de Boleita, como de Bellomonte, para que se tomen, las acciones pertinentes, apegadas a la ley. Esto, nosotros, como usted lo ha dicho, no lo podemos seguir permitiendo. Le explico, le pongo ejemplo, presidente, aquí una lavadora secadora, la que nosotros llamamos Morocha, el primero de noviembre, costaba 29.000 bolívares. Ellos, sabiendo que gran parte del pueblo venezolano, cobró hoy sus utilidades, la ponen en oferta, nada más y nada menos, que a 59.900 bolívares. Casi el 100%, mi comandante jefe. Nosotros, como gobierno nacional, le queremos decir al pueblo que nosotros no vamos a permitir este tipo de usura para que jueguen con el salario de todos los venezolanos. Ellos pretenden hacer agua al salario de los venezolanos, que con tanto esfuerzo ellos se ganan y con tanto esfuerzo usted como presidente ya ha hecho un incremento del 45% para todo el sector público. Adicionalmente a eso, adelanta el pago de las utilidades ahora en el mes de noviembre y bueno, ellos vienen y aprovechan el flujo de efectivo de todos los venezolanos para vender y aumentar los precios como a ellos les parezca. Nosotros no lo vamos a permitir, mi comandante jefe, porque usted ya lo indicó. El martes arrancó la segunda parte de la ofensiva para decirle al pueblo venezolano cuál es el verdadero enemigo de ellos. aquí tenemos uno en Bellomonte tenemos otro usted ya lo dijo en punto fijo en punto fijo bueno, es la aberración más grande que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano. Es imposible, mi comandante jefe, que el esfuerzo que hace el pueblo venezolano, el gobierno nacional, para darle con todo el sacrificio del mundo y con la mayor equidad posible al privado un dólar a 6.30 para que ellos vengan de manera injustificada a subir precios al mil por ciento para jugar con la especulación y acabar con el gobierno nacional. Esa es la guerra económica que usted ha señalado, esa es la burguesía parasitaria que se quiere comer al gobierno nacional para venir a gobernar y acabar con el pueblo venezolano porque nos van a llevar otra vez a los cerros, a mendingar, a tener producto y no tener la plata para comprarla. Nosotros no lo vamos a permitir y el pueblo tiene que estar consciente de que al frente está un presidente obrero, el primer presidente chavista y atrás de él todo el pueblo venezolano para proteger la economía y el poder adquisitivo de todo el poder popular. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, muy bien. Yo quiero informarle al pueblo de Venezuela que los gerentes de esta empresa están detenidos ya en el SEBIM y van a ser puestos a la orden de la fiscalía y los dueños de esta empresa tienen que pagar este robo contra el pueblo. Se acabó, pues. Se acabó el pan de piquito, como se dice. Ya basta, ya. Ya basta de abuso contra el pueblo. Vamos a ir a fondo en esta guerra, en vencer esta guerra económica contra el pueblo. Ya basta, ¿no? ¿Tenemos con qué, compatriota? Yo les quiero decir algo, lo que dice la burguesía es falso. En Venezuela este año, compatriotas del barrio El Esfuerzo, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Un presidente de la república, un gobernador hizo un ministro en el barrio El Esfuerzo. Cuando antes, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra almiranta, nuestros generales, nuestros almirantes. Un viernes en la noche, a esta hora, los pelucones están, mire, palo y palo, caballero. Y otras cosas más, pues, trono y trono estarán. Nunca, un viernes en la noche, un presidente trabajar, solo Chávez, pues, solo Chávez. Y los hijos e hijas de Chávez que estamos aquí, todos nosotros somos hijos de Chávez, hijas de Chávez. Y vamos restiados a defender al pueblo. Yo quisiera que usted, camarada, ministro, mayor general ejército, le luce muy bien ese uniforme, lo felicito. Yo quisiera que ustedes le expliquen a los venezolanos cómo vamos a proceder ahora. Ya se procedió a la inspección, ya se tomaron las primeras medidas, ahora, cómo vamos a hacer para vender ese producto y a qué precio vamos a vender los productos al pueblo. Por favor, infórmame, ministro García Plaza. Mecobate en jefe, nosotros vamos a proceder a una venta supervisada en las mismas instalaciones de las tiendas. Aquí en Boleí, allá en Boleíta, aquí en Bellomonte, nosotros ya estamos haciendo un procedimiento para la fijación de los precios, que lo está haciendo Zundecó y lo está haciendo el Indepavi. Por cierto, si usted pudo haber visto las imágenes, ya aquí gran parte del pueblo venezolano está adquiriendo los productos al precio justo, fijado, por el gobierno nacional. Porque, ¿qué quisiera un gobierno, ¿qué hiciera un gobierno capitalista? Bueno, dejar libre albedrío a empresas como esta para que ellos marcaran el precio de venta por aquella, por aquella teoría de la oferta y la demanda. Bueno, nosotros no lo vamos a permitir. Ya nosotros estamos haciendo una supervisión de la venta, pero una supervisión a la venta de los precios que el gobierno nacional, como rector en esa política, tiene el derecho de hacerlo para proteger al pueblo venezolano. Adicionalmente a eso, nosotros, como le indiqué, notificamos al Ministerio Público y denunciamos la comisión, la presunción de la comisión de un delito de usura para que se tomen acciones judiciales con los dueños de estas empresas. Allá en Punto Fijo, hubo una flagrancia y por eso se llevaron detenidos a tres personas de manera inmediata. Así hicimos ayer en el Puerto Cabello y en el Puerto de la Guaira. Nosotros, y gracias a las medidas que usted acaba de tomar el día martes, nosotros ya dejamos de confiar en sectores privados como este, que son la burguesía parasitaria, para que siga especulando y jugando con el salario y la buena voluntad del gobierno y del pueblo venezolano. Adelante, mi comandante en jefe. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Bueno, fíjense que no pudimos ver imágenes de la venta de los productos porque tiene una sola cámara ya, porque ellos están inspeccionando. Yo quiero decirle a la clase media venezolana que esto, fíjense ustedes, Bellomonte es un sector de clase media. Boleita combina sectores populares, barrios con clase media. Esto es una operación para proteger a todo el pueblo venezolano, a los sectores populares, comunidades populares, clase media venezolana, porque sobre todo el saqueo mayor se está dando en estos establecimientos de clase media. ¿Para qué? Para quitarle las utilidades de fin de año, el ahorro de la familia, jugar con las necesidades de la gente. Yo quisiera que me mostraran si es posible con la cámara que tienen imágenes, pero además quiero saber precios, compañeros, el precio que ustedes colocaron como precio justo y la comparación con el precio del ladrón gerente que dirigía allí y el dueño de esa empresa. Yo quiero ver la comparación. Adelante, mayor general, adelante, Carlin, compañeros. Mi comandante en jefe, ya le paso a Carlin, pero déjeme decirle, por ejemplo, Pablo Electronics, vea aquí la comparación de precios. Acá, un televisor de 47 pulgadas, 22.400 bolívares, ellos lo estaban vendiendo en 99.000 bolívares. Vea esa comparación de precios. Estamos hablando nada más del 300% de aumento de precios. Acá, un televisor de 24 pulgadas que debería costar 4.188, ellos lo estaban vendiendo en 15.988, o sea, 300%, más del 300%. Acá, un televisor de LED 3D, 32 pulgadas, el precio sugerido 6.998, lo estaban vendiendo en la Bicoca de 26.998. Imagínese usted, 400%. Esa es la realidad y lo que usted acaba de decir es muy acertado. Este es un local comercial que queda en una zona media de la ciudad de Caracas. Nosotros, las acciones que usted está tomando y que está liderando es para proteger a todo el pueblo venezolano, independientemente donde viva, independientemente como piense e independientemente por quién vote. Yo le voy a pasar a Carlin para que le cuente las experiencias que ella vivió allá en Punto Fijo. Gracias. Buenas noches, Presidenta, y buenas noches al pueblo venezolano. Justamente estamos llegando de Punto Fijo donde estuvimos en otra sede de DACA y hicimos un análisis, estaban todos los fiscales, tanto de Sondecoin, de Pavis, del Ministerio Público, CENIAT, varios organismos públicos allí revisando todas las cuentas de la empresa y, bueno, revisando tanto sus costos de compra de estos productos, además los precios se van a ir ajustando exactamente a su estructura de costos. La idea es que estos precios se vayan acercando a sus estructuras de costos que respeten tanto el costo de compra de estos productos como el de los costos de importación y, por supuesto, los costos necesarios para el mantenimiento de la tienda y de los empleados de la tienda más un margen razonable de utilidad. Entonces, la reducción va a ser reflejo de esa estructura de costos de los importadores. Allá se quedaron los fiscales analizando todas estas cuentas y con la tienda para que la tienda abra mañana ya a nuevos precios a precios justos. Adelante, mi comandante jefe. Gran misión vivienda venezuela. Ah, yo le estoy comentando aquí porque mientras ustedes muestran las imágenes acabamos de ver una nevera en 197 mil, 200 mil bolívares. Ah, casi el costo de lo que nos sale una casa, casi el costo de lo que nos sale una casa de gran misión vivienda venezuela. ¿Cómo se llama eso? Robar la burguesía parasitaria. Ustedes están entendiendo el concepto ahora de la burguesía parasitaria, de la burguesía ladrona. Ustedes se dan cuenta dónde viene la derecha esta pelucona, dónde vienen los fascistas de aquí. Bueno, ellos nos tiraron la guerra, ellos le declararon la guerra, yo les hablé durante semanas que no quería tomar estas medidas. Les hablé y les hablé y les hablé pero les entró por aquí y les salió por aquí. Quien le declaró la guerra económica al pueblo fue la burguesía. Bueno, ahora vamos a repostar con fuerza para proteger al pueblo. Ya. Y vean a ver qué hace la burguesía de este país. La burguesía parásita. Me estoy refiriendo a la burguesía parásita. Aquel que quiera producir. Bueno, yo venía hablando con el compañero Rafael Ramírez, vicepresidente de Economía y Finanzas. Él tuvo una extraordinaria jornada ayer, se reunió con 700 empresas, nacionales internacionales y les dio el mensaje clarito, pues, estuvo en Maracaibo ayer, el mismo mensaje clarito. ¿Y qué recibió de esos empresarios? Bueno, queremos trabajar. El que quiera trabajar y respetar las leyes y respetar al país y respetar al pueblo, a trabajar, pues, claro que sí. Vamos a trabajar, pero el que descubramos como acabamos de descubrir esta empresa y varias empresas como esta, con las manos en la masa, sencillamente hay que aplicar la ley con toda la dureza, mano de hierro contra la burguesía ladrona y parasitaria, mano de hierro. Pero yo necesito el apoyo del pueblo, yo necesito el apoyo del pueblo porque hay una campaña contra mí feroz de toda la trilogía del mal del imperio estadounidense. No les terminé el cuento cuando les dije, no terminé el cuento, cuando empecé y les dije que Elías Agua, nuestro protector de Miranda y canciller, acaba de llegar de México, ¿no? de México y en México lo agarró una periodista de una agencia de noticias de esta del imperio y le empezó a hacer un poco de preguntas, pero son líneas que ellos tienen, le dijo, mire, en el mundo se duda de Maduro, Maduro parece que tiene problemas psiquiátricos, no se rían, ustedes se rían y me dan ganas de reír también, es más, cuando me lo contó me reía mucho, íbamos Cilia, Elías y yo en el carro ayer en una cola y Elías me estaba contando esto porque esto no lo sacaron por aquí, entonces nos reíamos, yo me reía, pero Elías le daba rabia, ¿no? Me recordaba y sentía la rabia que sintió cuando le hacían esta pregunta, no que Maduro está loco porque ve a Chávez en un pajarito y vio a Chávez en un, en una cueva del metro de Caracas y porque Maduro dice, decretó la Navidad adelantada, ¿qué opina usted de lo que se dice en el mundo de Maduro que está loco? Eso es lo que está inventando la oligarquía mundial contra mí, que yo estoy loco y Elías Agua le dijo exactamente lo que había que responder, Elías es tremendo compañero, tremendo cuadro, tremendo hijo de Chávez, le dijo, lo mismo dijeron de Chávez que estaba loco y ahí está el loco Chávez, hizo una revolución del siglo XXI, cambió el mundo entero, reconstruyó a Venezuela, sigan creyendo ustedes que estamos locos, le dijo, sigue creyendo tú que estamos locos, le dijo, sigue creyendo, sigan creyendo que estamos locos. así es, así es, así es, así es, bueno, yo les pido, compatriota, les pido, mayor general, yo nombré un estado mayor para dirigir toda esta batalla económica, la ofensiva económica que inicia hace 48 horas, ese estado mayor está conformado por el vicepresidente Jorge Arreaza que a esta hora está en La Habana, Cuba, clausurando el stand de Venezuela que fue todo un éxito en la Feria Internacional de Comercio de Cuba. Logramos vender un récord, logramos vender 60 millones de dólares en productos hechos en Venezuela. la semana pasada vendimos en la Feria Internacional de Colombia también 50 millones de dólares de productos hechos aquí, pues, ya Venezuela sale al mundo y ahora con la formación del Centro Nacional de Exportación y de Comercio Exterior de Venezuela que voy a crear ya y a juramentar esta semana a más tardar el martes lo estoy juramentando y la Corporación de Comercio Exterior Venezuela va a agarrar vuelo en todas las nuevas exportaciones para ir equiparando al petróleo no podemos depender del petróleo hasta cuándo ¿verdad? fortalecer el petróleo siempre los próximos 100 años pero también fortalecer la capacidad exportadora de otras cosas de calzado de textil etcétera no digo otros productos porque no pueden decirse hasta ahora que se están vendiendo y que son también productos venezolanos que salen de la caña de azúcar derivados de la caña de azúcar bueno camarada hace 48 horas iniciamos esta batalla ¿verdad? y yo les pido a Jorge Arriaza que debe regresar en la madrugada al compañero Rafael Ramírez vicepresidente de economía al general en jefe Padrino López al almirante en jefa y al compañero mayor general jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía nos vayamos afinando fino yo le acabo de decir al gobernador Aristóbulo todos los gobernadores todos los jefes de la SODI de la nueva fuerza armada nacional bolivariana aquí tenemos al general Palencia tremendo oficial de nuestra fuerza armada nacional bolivariana muchas gracias Palencia si vamos a ponernos entonces en un plan milimétrico yo dije que noviembre y diciembre vamos a concentrarnos como son los meses de la navidad y nosotros adelantamos la navidad porque adelantamos la felicidad la parranda la alegría el disfrute de la familia venezolana la solidaridad y el amor por eso es que adelantamos la navidad no pueden entender en Estados Unidos las agencias de prensa ni en Europa porque en Venezuela queremos ser felices porque somos tan felices y porque queremos parrandear noviembre y diciembre completo parrandear parranda parrandear es tocar parranda cantar ¿verdad? eso es parrandear ¿verdad? bailar cantar las misas de aguinaldo Jonathan se la pasa a una misa de aguinaldo no sale de una misa de aguinaldo entonces ahora en estos meses yo dije y estamos haciendo vamos a concentrarnos uno en la protección del alimento del pueblo para que el pueblo siga teniendo su alimento en su casa dos electrodomésticos tres textiles y calzados cuatro los juguetes de los muchachos ¿verdad? cinco automóviles ahí vamos a una operación especial para la protección del derecho que tiene todo nuestro pueblo a comprar su carrito ¿verdad? la gente tiene derecho si trabaja a comprarse un carrito ¿verdad? y andar con la familia cada vez vamos a fortalecer más el transporte público que es lo que debe hacer un gobierno pero también debemos garantizar que no roben a la gente ayer y hoy se reunió la ministra Delcy Rodríguez y el presidente de Conatel con los dueños de la firma de las empresas de tu carro punto com tu moto punto com tuinmueble punto com y eluniversal punto com y la otra es Mercado MercadoLibre punto com ustedes lo conocen ¿verdad? bueno allí nosotros le leímos clarita la cartilla y ellos se han comprometido a rectificar y dejar de especular con el dólar y con los precios de los productos listo